La Municipalidad de Yarinacoche, en coordinación con la empresa Electrucayali, trabajan en la iluminación de la Plaza de Armas de Puerto Callao con focos LED. También colocan estos focos ahorradores en diversos parques del distrito, además podarán árboles que de alguna manera ponen en riesgo el cableado del alumbrado público. Estos trabajos se ejecutan por el personal de la Subgerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente de la Municipalidad, por ejemplo en plazas Las Palmeras, Mailzac, La Lupuna, San Francisco, Panaillo y de Zapotillo. Allá se iluminó el parque Mailzac y se está haciendo la instalación de las luminales acá en el parque de Las Palmeras. Ya estamos cumpliendo lo que la alcaldesa había prometido que le iba a iluminar este parque porque hace mucho tiempo que no se le estaba dando el mantenimiento en todo lo que es luz y seguridad. Se está dando ya otra imagen, al mismo tiempo también se está haciendo la iluminación ya del parque San Francisco, vamos a hacer el requerimiento ahorita también para la iluminación del parque de Zapotillo y de Panaillo. Ya se está trabajando también con La Lupuna y mejorar la iluminación de la plaza de armas. Toda esta plaza consta un tiempo de casi 30 días porque demora un poco el tema de las instalaciones y el tema de los requerimientos, pero ya se está avanzando, ya se están viendo los resultados. Se puede venir ya en la noche a disfrutar con la familia, todos los vecinos del parque de Las Palmeras. Por disposición de nuestra señorita alcaldesa, Berta Barbarán, ya se está realizando estos trabajos y es lo que ella quiere, quiere un cambio de verdad para nuestro distrito de Harinacocha.